70, 80 mi padre andaba en eso, yo me puse a trabajar con él y cuando empezó a envejecer pues le ayudaba yo a hacer las cuentas comparadas con los códices y van a ver ahorita porque yo soy músico, nunca me van a hacer caso los arqueólogos porque no vengo del mundo académico pero me parece tonto porque sería como decirle a Paco de Lucía que nunca estuvo en un conservatorio que no tocaba bien ¿verdad? este, bueno, entonces yo estaba haciendo un trabajo, este, este es el Códice Dresden aquí tenemos, este, es el principio de la tabla de Venus y entonces este, bueno, aquí van a ver que tenemos, este, en los dibujitos de aquí abajo aquí tenemos las cuentas que son los tres, los, déjame ver cuántos, este, 236 días como estrella de la mañana luego 90 como, que se desaparece detrás del sol, 250, este, como estrella de la tarde y 8 días que es lo que tarda la conjunción de Venus el ciclo de Venus al amanecer, al atardecer y ahí está el conteo de los días cada año sí, bueno, sí, aquí tiene, tiene, tenemos esa cuenta, una, dos, luego vamos a ver, tres, cuatro y cinco veces el ciclo sinódico de Venus es de 584 sí, voy a levantar tantito para que lo señalen de nuevo Sergio porque esto es interesante, es un material que tiene por lo menos debería señalar otra vez sí, señala los números sí, bueno, entonces el 11, el 16 sí, bueno, esta cuenta empieza con una fecha que es este, el 9, es fecha de cuenta larga 9, 9, 16, 0, 0, y es 4, 8, Q, a 72 vueltas del comienzo de, de lo que llaman la cuenta larga que ya encontramos que hay muchas para atrás, pero bueno, de, de esta vuelta de 5,125 años entonces aquí está, el bueno, aquí, aquí les decía que esta es como estrella de la mañana sí, sí, por ejemplo, estas son veintenas 5 veintenas y 5 veintenas son 200 220 por el punto más 16, son 236 días como estrella de la mañana luego 90 días se desaparece detrás del sol este, o sea, son 4 por 20 80 más 10 y luego 240 más 10, 250 como estrella de la tarde y 8 días en que pasa entre la tierra y el sol y la misma cuenta se va haciendo acá y aquí van los sumos, los números sumándose en esta parte de acá y acá tenemos las fechas del calendario JAP que es el de 365 y acá arriba tenemos las de, las de Tzolquín que yo ya descubrí que se llama Cuchiquinil porque no hay ningún, en ningún evento si no hay ningún, este, escrito, manuscrito antiguo, esa palabra, esa la inventaron sí, entonces, este, aquí vemos que, que es 5 veces las mismas cuentas de abajo o sea, las fases de Venus, abajo aquí viene, continúa la cuenta del JAP y llega hasta una, hasta el final a una que son 8 túnez que es 8 por 360 más 40 porque son 20, 20 entonces son, este, 2,920 sí y esto se hace 1, 2, 3, 4, 5, 13 veces aquí entonces, esta tabla sirve para 104 años entonces, pues, este aquí están las fechas que les decía del comienzo son las que están en la segunda línea aquí, la fecha larga y luego te pone una resta que te manda a esta fecha de aquí a esta, a esta que está aquí que su número es acá y de aquí arranca entonces, las bueno, ahí tengo las fechas cristianas de las que son con dos, con dos, este el de arriba lo hizo mi padre y el de abajo lo usaban los arqueólogos este, calculadoras de fechas bueno, este una serie de eventos que pasaron cuando, en este 4 Jau, 8 Kumku este, bueno, pero esto que fue dos eclipses bueno, unos eclipses gemelos que se dan a un, a un mes de distancia de sol y uno de luna en medio y, bueno, ahí tenemos este, me detengo aquí rápido porque tienen que ser este, 10 minutos y esta fecha queda precisamente alineada cuando o sea, 45 días para cumplir 20 años de maquinacululchiculil que es este, al que le llaman pacal este, si entonces podía ser perfectamente una tesis que hizo él en esa época este, entonces esto es importante Héctor Calderón dice la página 24 del Códice Dresden contiene las instrucciones de la escriba para el uso del correcto de las tablas de Venus que aparecen en la página del 46 al 50 del mismo no hay duda de que todos los cálculos válidos para 104 Haps empiezan en el orto heliaco de Venus a cuatro días después de una conjunción inferior de dicho planeta con el Sol fecha la fecha es 999-160-1-HAU-18-CAYAP y la conjunción inferior tuvo que no es número de CAYAP es CUNCU me equivoqué este ah no si, si, si está bien perdón este tuvo que haber sido 99-15-16-10-KIP este 14-CAYAP si es que es que me estaba confundiendo que la fecha es que el 4-HAU-8-CAYAP pero ya se hizo la resta para llegar a esta bueno sincronológica sincronológica que con esta segunda ah conjunción sincronológica que con esta segunda fecha equivalga a la conjunción inferior de Venus dará correctamente las fases de este planeta las cuales vienen bien definidas en el códice esta es una de las pruebas que tiene que pasar cualquier cuenta que pretende exhibirse como la verdadera utilizada por los constructores de la gran civilización que en estos días tantos investigadores y simpatizantes simpatizantes tienen perplejo bueno entonces en base a eso yo me puse a investigar y primero con la GMT que es la que usan los los este arqueólogos y me encontré que estaba 16 días atrás Venus de la fecha aquí está Venus le faltaban 16 días para la conjunción luego lo hice con la HMC que era la que yo usaba que era la de mi padre y y queda este 16 15 días después entonces yo dije bueno entonces ninguna de las dos me quedan que hago y me fui entonces encontré esta que es precisamente a cuatro días de de porque Venus viene caminando hacia acá ahí vienen las flechitas y entonces este tome esa conjunción y aquí aquí vemos entonces con la deja ver a ver no recuerdo que es esto tiene fecha 25 de 623 si bueno así es no iba entonces este deja ver entonces me fui a una que es la 58 43 00 la la conjunción y y y resulta que que a mí se me quedó perfectamente si el 21 de febrero 623 entonces aquí está ah pero como es este el problema de los julianos con este yo no sé por qué se me hace que me equivoque bueno eso me llevó a una cuenta que está entre entre la del Goodman Martínez Thompson y la que era de Calderón pero tenía yo un problema que entonces este me caían los eclipses la tabla de los eclipses ya no me iban a hacer de 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 sol porque estoy a 15 días de diferencia entonces dice bueno entonces ya no pasa la prueba de la luna y y y entonces me pongo a ver todos estos eclipses aquí son 70 eclipses de 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 luna y 70 de sol en esta tabla y y me llevo una sorpresa empezamos aquí o sea aquí está la fecha de cuenta larga que para los de unos de sol y otros de luna o sea los de y encontré que con el 12 la mat empiezan los de luna que mi padre consideraba que eran de sol porque él se seguía mucho por la academia de que dicen que la fase cero de 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 la luna debe de ser la luna nueva como en Europa y y pues no ahora yo le hice bueno porque no vamos a hacerlo a ver que sea la luna llena y y entonces empecé a recorrer los 70 eclipses como eclipses de luna y y fíjense aquí están las ahí vemos la fecha del códice el eclipse lunar y y el solar con 15 días después que estaba en el mismo códice solo que ahí no vienen los signos nada más viene la referencia y aquí los eclipses de la nasa entonces empecé a a acotejarlos y miren todos solo los que están rojos son los únicos que no coinciden y entonces de 70 eclipses bueno nos fuimos sorprendiendo mientras los resultados se fueron dando 65% 65 de 70 fechas que vienen en esta tabla o sea el 93% corriéndola con los eclipses lunares y los solares podemos decir que tenemos 46 de 70 el 65.7 que me quedaba con la cuenta de mi padre pero con las fechas que de que ahora se consideran lunares entonces ahí nos subió el porcentaje muchísimo porque con la GMT nos queda mucho menos del 10% ya viendo los 140 eclipses la la de mi padre tenía 65.7 en los de sol pero en los de luna no llegaban al 7% y este bueno las de la GMT quedaban a dos lunas de diferencia entonces yo digo bueno 93% y yo a veces llego a pensar que quizás los que se equivocaron son los de la NASA porque no han considerado el el aceleramiento que ha habido del sistema solar que los mayas medían todos los planetas más lentos y es lógico que nuestro sistema no va estático siempre siempre 80 kilómetros por hora sino que si se acelera y ahorita se está haciendo se está viendo una aceleración medían los mayas este mercurio en 117 y ahora está en 115.8 o 100.9 y todos si les digo de todos los ciclos sinódicos están ya más acelerados actualmente estoy de de lunares al 93% solar al 65.7 que es en el que lograba mi padre bien entonces y esto es de primaria yo no sé más que sumar restar multiplicar y dividir y y no me requieres de otra cosa más que eso eso lo puede hacer un niño de primaria y me puede acompañar a ir haciendo las pruebas de esto y bueno ya para qué decirles este y nada más un apunte más que quería decirles ah de lo del hablaban hace rato de los soles mi padre encontró este la rueda del altar uno del naranjo una fecha de 16.117 antes de Cristo y es una cuenta que tuvo que haber empezado el 18.490 esa sería si quieren el primer sol el segundo sería en 13.365 el tercero sería en 8.239 el cuarto sería el que todos conocen 4.8 el 3.114 antes de Cristo y el quinto estaría empezando ahorita con en 2012 se decían unos y nosotros decíamos que el 7 de enero del 2013 ese era otro de los detalles que quería este sí compartir y nada y había otra con respecto a bueno no lo tengo aquí con respecto con respecto a a cómo se mide el tiempo de la tierra hay una tabla en el Códice de París que ya la recorrí 53.000 años sin que se me se me desfasa de los equinoxios de primavera y este y bueno bueno pues mariposas también para Sergio que nos con